¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Carlos Acosta! Cuarto salto de Acosta en el torneo y así lo está realizando con este disparo desde fuera del área. ¡Qué bien está prendiendo el balón! Lo pone justo en el ángulo. Inútil la espirada de Tejeda, además la velocidad, cómo está cayendo el balón. Levantar la cabeza y meten el balón que queda ahí, todavía dentro del área chica. ¡Gol! 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 ¡Gol de Carlos Acosta! ¡Gol de Carlos Acosta! ¡Lo decíamos Tocayo! Estaba llegue y llegue y llegue hasta que cayó el gol. Sí, y esa es una jugada que hay que aplaudirle porque es de agallas. Porque el hombre toma un balón que estaba prácticamente perdido. Se da la media vuelta y prácticamente... ¡Gol de Carlos Acosta!